El cafecito de la... Ahora vas a irme a recibir una gente. Esto es de lo que estás haciendo con... No, esto es porque estamos formando una filial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la provincia de Hermanas Mirabal. Era penoso que en una provincia como la nuestra que ha aportado tanto al derecho de las personas, no tuviesen una comisión y la estamos formando hoy. Estás muy activo. No vuelves a la política. Yo estoy en la política. Todo lo que hago es la política. Y no vas a candidatear. Lo que pasa es que la gente confunde la política con aspiraciones presidenciales. Yo no creo el tema de que la gente aspire. Es que lo aspire. Y creo que en este momento lo que debo hacer es un ciudadano responsable. Que sí, eso es lo que yo aspiro. La gente sabrá que Jaime fue el que creó poner el oído en el corazón de la gente. Eso es lo que hay que hacer en el PLD. Poner el oído en el corazón del pueblo. Y así elegimos la mejor candidatura. Daniel Beltré es un amigo. Una persona solidaria, extraordinaria. En los momentos difíciles siempre me ha defendido. Mire que cuando uno ocupa posiciones públicas aquí, el funcionario público cuando defiende la ley y al Estado, no al Estado, si lo somete a alguien que tiene responsabilidad civil, es funcionario, a veces no hay un seguro que la institución le pague. Y Daniel siempre ha estado ahí defendiéndome. Y eso vale mucho, aparte de lo que es él. Mire lo que piensa Daniel de usted, Jaime. Ese es un amigo. Jaime David es un amigo fraterno, entrañable, titular de una existencia maravillosa, dotado de prendas verdaderamente excepcionales. A mí particularmente me sorprendió descubrir que durante su niñez se dedicó a tutelar la fauna vecina. Muy pronto irá a estudiar agronomía con el propósito de convertirse en vigilante eterno del origen y destino de la flora, las plantas, una de sus grandes pasiones. Esa fuerza, esa honradez con que está caracterizado todo su desempeño público, a mí particularmente me convoca de manera necesaria, entusiasta, obligada a afirmar que ser su amigo es un verdadero premio. Ahí está. Maravilloso, estoy emocionado, de verdad. Aunque no me es ajeno porque ese es Daniel Beltré. Es un grande entre los grandes, esa es la verdad. Es un poeta, es un intelectual, tiene una manera de expresar y de coordinar y ilvanar las ideas de una manera muy exquisita. Pero cuando un amigo piensa así de uno, de alguna manera uno debe decir, vale la pena, ¿no? Ser y hacer lo que uno hace. Esa es la verdad. Minú Tavares Mirabal. Esa es mi hermana, maravillosa, que tiene solución para todo, decía mi madre. Ah, pero salió a Doña Bebé. Ella es como un rodillo, lenta pero sostenida. Déjale una cosa que ella la cumple. Y la verdad es que mis hermanos son, yo soy para ellos como alguien muy especial. A veces se chantajean en ellos diciendo, tú quieres más a este, tú quieres más al otro, pero Minú es... Yo conocí un poco a Minú en el 99, cuando un grupo de jóvenes estábamos apoyando la campaña de Jaime Interna. Ahí estaba José Antonio Rodríguez, Pablo Maquino, Domingo Contreras, Minú, un grupo de gente muy valiosa, Jaime. Yo, muy joven, y conocí a Minú ahí con una pasión extraordinaria, creyendo en ti. Y yo quiero ver que... Tenemos una opinión de Minú también, porque si me la han puesto... Vamos a ver qué dice Minú. De su primo, hermano, hermano. ¿Y qué significa ser Jaime David? Bueno, entre muchas otras cosas, esta. Cada cumpleaños, cada aniversario de alguien querido para la patria, o querido para él, o querido para su gente querida, es un cumpleaños que él lo celebra convocando al cumpleañero y a quienes quieren al cumpleañero a sembrar un árbol. Y se ocupa después de que ese árbol se mantenga vivo, de que crezca, de que se moje, de que sepamos por qué ese árbol. O sea, es con un significado. Ahí está el Bosque de la Mujer, un bosque que fue su idea sembrar cuando era ministro de Medio Ambiente para que... y en el cual todos los árboles que están sembrados en ese bosque llevan nombres femeninos. Entonces eso es lo que es Jaime David. Aquí en este parquecito está la mata de mango, la mata de mango de Jimmy, o la de Anacahuita, o de otra gente, de otro amigo, de otra amiga, el flamboyante de uno de sus compañeros de caminatas por aquí. Jaime, aquí entre nosotros y sin que nadie se entere, mi mayor curiosidad es saber cómo logras vivir días de más de 24 horas siempre y hacer y lograr que todo el mundo esté contento, tus amigos, tus hijos y tus hijas, tus hermanos, tus sobrinos y sobrinas, todo el mundo, y ahora cumplir y mantener alegres, atentos a todos tus seguidores también, o como se dice mejor, a todos tus followers. Ahí está, ahí está. Bueno, me dio mucha nostalgia porque donde ella está sentada es un parque que dedicamos a Jimmy, mi hermano, con la mata de Saman, el mango de Jaime Enrique, porque ahí nos juntamos un grupo de personas que amamos la naturaleza, convocado por la doctora Tamara Frankenberg, que es una activista del medio ambiente, y nosotros la seguimos ahí a ella. Y por sobre todo, creo que el tiempo me da para responder a Minú, porque vivo intensamente cada minuto, ¿sabes qué? De alguna manera eso te da sensación, o sea, una cosa genera la otra, y sembrar esta también se genera sembrar la otra, y que la gente se sienta bien. O sea, yo quiero que mi tía que tiene 93 años se sienta bien en su cumpleaños, la que nos crió a nosotros, que tiene 94, que ella se sienta bien en su último minuto, y de alguna manera eso vale mucho. Hablar de Jaime David Fernández Mirabal para un ciudadano del municipio de Salcedo es sinónimo de orgullo. El doctor es uno de los ciudadanos más comprometidos con que cuenta la provincia de Hermanas Mirabal, y hoy por hoy ha demostrado que más allá de una posición, más allá de los colores, más allá de los partidos, existe un sentimiento particular por la tierra que lo vio nacer. Le auguro mucha vida y salud para que sigamos trabajando juntos, para que Salcedo siga avanzando. Afectos, cariño, y le profeso una gratitud eterna. Y en Salcedo, pues le queremos en demasía y le deseamos los mejores parabienes en el porvenir. ¡Chao, cariño! ¡Chao, cariño! ¡Chao, cariño! Yo ahora, alguien, alguien vocío, Jaime. ¡Olé, ole! ¡Olé, ole! ¡Están entrenándose, Adiós Isabel! ¿Cómo estás Elías? ¿En caballo estás? Sí, sí. Oí como el, el... Es que están practicando para la cabalgata de las mariposas. Pero en ese no es con el palo. Ese no, el caballito de palo, yo solo tengo a los que me piden que le guarde el caballo. Como no tienes de los de cuatro panas. Ahora que escuché una música alta de Dembow y eso, ¿qué piensas de esta música? Bueno, es una expresión. De la sociedad es un deseo de desahogarse. Mi abuelo y le digo, lo que hace de un país grande es la aceptación de la diversidad. A uno le gusta una cosa y la otra. Yo soy más nostálgico, el unicornio azul. Y mis hijos dicen, ese me lo dejaste de herencia. El unicornio azul. O ir a Barry White. Cuando estábamos hoy comiendo, pusieron a Barry White porque ellos saben que a mí me gusta. O a Gato Barbieri, Sandoval, el jazz. No, pero buen gusto. Cada uno es variado, pero de vez en cuando a mí me gusta el perico ripiado. O sea, porque de alguna manera ese es el que te mueve la cintura. ¿Y qué le gusta del perico ripiado? Bueno, yo siempre... A Fefita... Bueno, normalmente escuché mucho a Tatico Enrique desde que era un muchacho. Porque para ordeñar las vacas en la finca poníamos esa música. Dicen que las vacas se ponen alegres y dan más leche. Y a veces el otro día oía una música, pero no había una misora más porque estaba por la zona de Río San Juan. Y entonces el de Seguridad me dice, Señor, los hijos suyos no saben que usted está oyendo a Osuna. Y yo estaba tarareando ahí. O sea, que bien. ¿Conoce a Osuna? Bueno, lo oía ahí y me pareció bien. Me hizo necesidad de mover el ritmo. Porque la gente, por ejemplo, por Jerusalema, el chiste, todo el mundo creyó. Yo no sabía qué canción era esa. A mí me movió el ritmo y yo le dije a un grupo de llenitos de amor, por no decir gordo, vamos a hacer una coreografía. Y alguno de ellos de indiscreto lo dejó llegar a las redes. Y ahí aparecía yo bailando malo como el caracha, pero disfrutándolo. Y la gente diciendo de todo. Le preocupa cuando empiezan a decir muchísimas cosas. Si Jaime está loco. No, porque recuérdese que uno es lo que su corazón siente. Entonces, al fin y al cabo, el que es amoroso a expresiones de amor, el que es venenoso, tira veneno. El que tiene odio, tira odio. Transmite odio. El que está amargado, echa lo amargo. Y el que está dulce, echa dulce. Porque yo siempre prefiero ver las luces, que de las sombras se ocupen los demás. Yo quiero, en estos minutitos finales, hacer un ping pong de preguntas y respuestas rápidas. Generalmente lo hago con figuras como usted. Le voy a mencionar el nombre, y yo creo que en pocas palabras medias. Danilo Medina. Un gran compañero. Leónel Fernández. Un gran compañero. Hipólito Mejía. Un gran amigo. Sí. Sí, sí. Joaquín Balaguer. Un político. ¿Lo conoció? Pocas veces. No, no, lo vi cuando era senador, pero un gran político. Cuando fue vicepresidente no tuvo la oportunidad. Bueno, fue la única vez, fuimos a agradecerle que nos había apoyado sin ninguna condición. Sí. ¿A su casa? No, fuimos a Palacio. Sí, ya en la transición. Antes de dejar en la transición. En la transición. Y pudieron hablar. ¿Le dijo algo Balaguer? Bueno, a nosotros sí. Digo algunas cosas referente a que nosotros le explicamos si quería... No, pero a usted. Que él sabía que era Jaime David Fernández Mirabal. ¿Cómo está, señor Mirabal? El senador Mirabal, vicepresidente en ese momento. Porque anterior, cuando yo era senador, no había recibido dos veces para presentarle el plan de desarrollo de la provincia hermana Mirabal. Y siempre lo trató con mucha cortesía. Luis Sabinadera. Eh... Gran amigo. ¿Cómo, cómo? O sea, somos compañeros de INTE. No hemos hablado más que una vez cuando él vino al 25 de noviembre. Pero creo que es una persona bien intencionada. No sé si su equipo, que lo siento muy fragmentado, esté interpretando toda su buena intención. Pero bueno. Este liceo científico, para mí es un modelo en América Latina. Y me ocupa y me preocupa su desarrollo. Brevemente, ¿cómo lo ve? ¿Qué hace falta? ¿Qué hay que hacer ahí para afianzar ese liceo? Yo quiero decir dos cosas. En la provincia hermana Mirabal, sabemos apartar las posiciones de colores del objetivo de desarrollar esta provincia. Nosotros somos la única provincia que, cuando vino el presidente Abinader, le presentamos un plan provincial de desarrollo. Se lo presentó nuestro senador, nuestra gobernadora, juntos. Estas son nuestras prioridades, dentro de las muchas necesidades que hay. Estas son las prioridades, porque las definimos entre nosotros. Segunda, el Liceo Científico es una iniciativa de la sociedad de la provincia hermana Mirabal para elevar el nivel académico de nuestros mejores estudiantes. Hemos tenido grandes logros. Galardonados. Galardonados en muchos lugares. La NASA. Reconocidos como una gran institución. Sobre este tema conflictivo, nosotros siempre creímos en que la zona franca, que era el espacio que estaba... El asunto este de ponerle un asunto tabaquero tan cerca. Ese era un asunto abandonado, que hicimos un acuerdo con Proindustria y lo ocupamos para hacer el Liceo Científico, doctor Miguel Canela Lázaro. Nosotros siempre hablamos de la coexistencia con unas empresas de tecnología e innovación. Para mí, no debo opinar mucho porque después lo pueden politizar, querer instalar una industria de tabaco, donde se está formando el liderazgo intelectual y académico de nuestra provincia, no es la mejor imagen. No es compatible. No es la mejor imagen, ¿no? Porque tú vas a presentar como que el tabaco es bueno a esos que son los 100 mejores estudiantes, digamos, son 600, porque es por curso. Aunque Johnny decía que el tabaco es fuerte. Pero hay que fumarlo. Y bueno, yo quisiera que tal vez se pudiera repensar eso y que pudiéramos tener una zona franca de tecnología y no va a ser un acorde con el alto nivel académico que tienen esos estudiantes. Usted con mucha fe que cuando este programa salga al aire, incluso Ulises de Proindustria, yo sé que el mismo presidente se va a interesar en buscarle solución a esto, que no lo veo nada grave. Es simplemente poner un poquito más para allá a la industria tabaquera, que siga su desarrollo y que el liceo también, porque como que no son compatibles. No veo nada grave ahí. Ahora yo quiero al final esta intro. Andri Santana, nuestra guionista, plasma y logra de una manera exquisita contar en un minuto y algo el trayecto de figuras como usted. Y yo quiero que usted le ponga mucha atención. Lleven su alma grabada la patria con los colores de las Mirabal, el hijo de ojo de agua que cuelga su esencia sobre los murales heroicos del canto libre de las mariposas. Su trayectoria descubre a un hombre que ha servido al país desde los más importantes sitiales, aferrado a un compromiso de honor más allá de su linaje. Político, psiquiatra, agrónomo, ambientalista, quien alguna vez soñó con ser veterinario. Alcanzó la vicepresidencia de la República antes de los 40 años. Senador en dos ocasiones. Ex ministro de medio ambiente y deportes. Hijo de don Jaime Fernández y doña Dedé Mirabal. De quienes heredó la honestidad, su amor por la tierra y el profundo deber con la patria. El sembrador de árboles que monta bicicleta. Ama el fútbol y el voleibol. Hace del jardín de las mariposas su refugio. Donde guarda vivas las memorias de sus tías. A las que les dijo adiós a los cuatro años. Y es libre bajo la lluvia. O deslizándose en una llagua que le trae recuerdos de su infancia. O aquellas tardes junto a sus hijos en los parques. Sus videos se hicieron viral. Poniendo de cabeza un mundo que no comprende la genuina felicidad. Seguiremos disfrutando del nieto de doña Chea. El descendiente de las eternas mariposas. Que escucha boleros, recita poesías. Y lleva la estrella de su partido en el corazón. Jaime David Fernández Mirabal. Muy lindo. Por sobre todo lo que deseo es que mucha salud. Mucha salud al pueblo dominicano. Que asumamos la responsabilidad de vacunarnos. Y por sobre todo que entendamos que juntos podemos hacer más. Gracias Jaime por invitarnos aquí a Ojo de Agua. Ha sido una tarde noche maravillosa. Y te deseamos muchas bendiciones, muchos éxitos. Y que sigas siendo genuino. Eres un sobreviviente. Y yo creo que si Dios te dejó aquí. Es para que aportes lo genuino. Y para que dejes huellas positivas. Ser feliz. Y comas el cacao. Para que lo disfrute más. Me gustó la semilla del cacao. Y además si lo promueve. De eso es que vivimos. Del cacao. Así que mientras mejor se vende. Mejores beneficios tendremos. Te prometo. Quiero justamente decir que esta casa. Con un intenso olor. Con un recuerdo. Que realmente nos llena a todos. En la montaña. De rebeldía. Pero también de esperanza. En estas. En estas habitaciones. Justamente. Dormían ellas. Dos aquí. Una allí. Ahí están Patria. Minerva. María Teresa. En estas paredes. Realmente rebota. De alguna manera. El recuerdo. Con olor a libertad. Una sangre derramada. Que de alguna manera. Uno. Quiere decir. Que valió la pena. Porque. Fue lo que encendió. La llama. De la libertad. De todo un pueblo. De un ejemplo. Que quedará con nosotros. Para siempre. Para levantarse luego. Sin luz en aquel silencio. Fueron inmoladas ellas. Sin socorro. Sin defensa. Cayeron las tres hermanas. Para levantarse luego. En un caballo de hierro. En un caballo de hierro. Y a esa noche. La muerte. El jinete. Era el tirano. Música. 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 Música.